Si de aquellas épocas en las que aprovechaba cualquier momento a solas para hacer al menos un rapidín, le queda tan solo el recuerdo, o siente que la llama de la pasión está casi extinta en su relación, le sugerimos que hoy, viernes de sexo, no se mueva de a las once, encienda el romance con técnicas a su medida y conozca a los enemigos del sexo. Actualmente, siglo XXI, año 2015, prácticamente el 99.9% de las causas de los problemas de dirección tienen cura. Nadie está libre de encontrar una piedra en el camino, caer en la rutina y el cansancio es muy fácil, pero si a eso le sumamos un problema de salud de fondo, todo se complica. Los más frecuentes son los pacientes que sufren de diabetes, por ejemplo una persona con diabetes más de 5 años, la presión alta también va destruyendo las arterias, los vasos sanguíneos y origina este problema. También vamos a tener los pacientes que han tenido cáncer de próstata, eso puede originar este problema. Los pacientes que tienen el colesterol alto, los pacientes que tienen problemas hormonales, cuando la testosterona u otras hormonas que el cuerpo produce también se encuentran alteradas, van a tener este problema. Y finalmente, el enemigo más grande que tenemos en el siglo XXI es las personas que están muy ansiosas, muy estresadas, muy intensas. Como lo escucha, el gran enemigo es el estrés. Las estadísticas revelan que el 60% de los hombres mayores de 50 años presentan problemas de erección, pero solo el 4% busca ayuda especializada. Las respuestas en las calles lo confirman. ¿No ha tenido usted problemas de erección, por ejemplo? Ah, no, no, no. No, ninguno. No, 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 no. ¿Has tenido problemas de erección? Problemas de erección, no. ¿Has tenido problemas de erección? Nunca. Ah, por el momento no, nunca. ¿Has tenido problemas de erección? No. ¿No? No, normal, una vida normal. ¿Nunca has tenido problemas de erección? No, tengo, todavía no tengo ni 30 años, la verdad que no. Aquí no le ha pasado, hay que ser bien baroncito para aceptar que en algunas veces sea por problemas o, como digo, el estrés del trabajo, en alguna ocasión. Pasa, pero se ha superado. Se supera, claro, claro. ¿Alguna vez has tenido problemas de erección por estrés? Sí, demasiadas veces. Bueno, yo estaba con una oportunidad de escucho y cuando viajaba de aquí para allá son media horas y entonces es un caos, ¿no? Ya no llegabas igual. Llegas estresado. Jorge, con 25 años de matrimonio, jamás imaginó que algún día su vida sexual daría un giro rotundo. No solo bajó el deseo, también la potencia sexual, pero guardó en silencio todo por vergüenza. O sea, no podía tener una relación, mantener una relación. ¿Había problemas de erección? Dereció, de apetito de repente, o sea, era el descanso, el fastidio, la molestia también que mi esposa también por rato se fastidiaba. Ya ella como que empezaba a sospechar otras cosas que no venían al caso, ¿no? O sea, pensaba que yo de repente tendría por ahí alguna aventura, una cosa. No quería decirlo, por el mismo temor y no el que dirán y esas cosas, que en esta sociedad es muy común, ¿no? La vergüenza, no quería aceptar de repente. O inicialmente yo lo asociaba con el estrés. Guardar silencio le costó caro. Los problemas maritales crecieron y la duda de su fidelidad pudo significar la separación. Después que hablé con el doctor y me explicó los problemas por los cuales yo estaría pasando por esa situación, entonces que ella me dio el valor y conversé con mi esposa, ¿no? Ella, este, bueno, entendió inmediatamente como que un alivio para ella y un alivio para mí también porque ella ya descartó totalmente lo que ella había estado pensando, ¿no? Su problema de fondo era la diabetes, que empezó hace 10 años. La diabetes, usted sabe que es una enfermedad que a veces jala otras cosas. Independiente de eso también, aparte de la diabetes, que es probablemente el tema más fuerte que influenció para eso, es el estrés y esas cosas, ¿no? El estado de ánimo. Tras cuatro meses de tratamiento, no solo recuperó el deseo sexual, también la confianza y la vida en pareja hoy marcha mejor que nunca. Después de la primera sesión, ya los 15 días más o menos ya había diferencias. Aparte que ya en mi estado de ánimo debió de diferentes circunstancias, tal, que ya con mi esposa habíamos zanjado eso de que la prueba de, ¿no? Infidelidad. Infidelidad. Un revolucionario tratamiento le cambió la vida y la buena noticia es que no es doloroso ni complicado. Esta máquina es lo último que ha llegado acá en nuestro país y también es uno de los últimos que hay en el mundo, en realidad, para el tratamiento de lo que es la difusión en eréctil. Esta máquina lo que hace es produce una especie de energía o onda de ultrasonido que al estar en contacto con el pene del varón va a generar unas ondas que van a producir una limpieza de las arterias del pene de las personas. La persona es como que rejuvenece su circulación sanguínea unos 10, 15 o 20 años, dependiendo del caso. La eficacia de ese tratamiento desbordea casi el 90%. El especialista Jorge Saldaña incide en que el origen de los problemas en la vida sexual son diversos y para eso hay que tener en cuenta cuatro puntos importantes. Que el cerebro funcione bien, que los nervios funcionen bien, que las arterias se abran bien para que entre la sangre y las venas se cierren bien para que la sangre no salga. Si cualquiera de los cuatro mecanismos falla, la erección fracasa. Una persona ansiosa, estresada, tensa, pues el problema está en el primer paso, está en el cerebro. Esa persona está convencida que su erección no va a funcionar y tanto es su nivel de convencimiento que la erección no va a funcionar porque el cerebro nunca le va a decir a los nervios y menos al miembro del varón de que funcione. ¿Qué pasa si su problema es la diabetes? La presión alta, la diabetes, el colesterol, lo que va a producir es un fenómeno que se llama arteriosclerosis y la arteriosclerosis lo que hace es que los vasitos sanguíneos por donde entra la sangre pues se van tapando, tapando, tapando por el colesterol y entonces cuando el cerebro le da la orden al miembro de que funcione pues se da la orden que ingrese sangre pero la tubería está totalmente tapada y la sangre no entra y por lo tanto no hay una erección. Los traumatismos también pueden generarle problemas de disfunción eréctil. Hay gente que ahora vive traumada porque ven la idea de que la gente debe tener un miembro de mayor tamaño y buscan estirarse el pene y logran dañar las venas que son más débiles que las arterias entonces la sangre ingresa pero también sale entonces la erección no dura prácticamente nada y van a tener problemas de erección. Y el uso de drogas puede matar su vida sexual. Las drogas tipo antidepresivos, tipo ansiolíticos, tipo marihuana, tipo cocaína van a también producir problemas de erección. El alcohol tiene un doble efecto. Al inicio ayuda a la erección porque hay una primera fase de estímulo. Entonces la persona está más excitada, más desinhibida. Hay personas que me dicen muchas veces yo solo cuando me tomo un par de traguitos puedo estar con mi pareja, si no, no puedo. Es el típico caso tensional. Pero luego el mismo alcohol le da la vuelta a la página y ya tiende a que la persona tenga sueño, la vuelve depresiva y es todo lo contrario. Recuerde que prevenir siempre será mejor que lamentar. Una vida sana, ejercicio que te baja el estrés, el comer sano, el evitar la comida chatarra va a hacer que nuestras arterias y nuestras venas funcionen muy bien. El tener una excelente comunicación con la pareja. Es decir, porque la falta de comunicación con la pareja produce el que la persona quiera ocultar las cosas y al ocultar las cosas causa ansiedad, estrés, un desequilibrio en la persona que va a producir problemas de erección. Las alternativas de solución son diversas. Desde pastillas, inyecciones, máquinas, prótesis. Pero recuerde que la depresión y el estrés son los enemigos más comunes del sexo. Una vida emocional sana es la mejor manera de prevenir. No descarte otras razones y busque ayuda profesional para no convivir con la duda y la vergüenza. Los resultados le serán más que beneficiosos. Alas y buen viento.